¡Jefecin! Mecario, estamos aquí al rico humo El rico humo rumor rojillo ¿Pero humo de de veras o...? Humo bueno, humo bueno, ¿sabes? Hay bueno, hay bueno, hay bueno, hay habido cambios, ha habido cambios Vale, vale, a ver Así que nada, dentro vídeo, humo rojillo A ver Cuéntame, cuéntame Bueno, sí Yo quiero ya algo contundente, algo que ya genere polémica Que ya levante muertos Bueno, pues el que Decíamos que iba a ser primer fichaje de Asuna No va a ser primer fichaje de Asuna Bueno, hace que Seohane se ha caído un poco de la lista Yagawa No le gusta el moño, que se hace un moño Y de no me gusta que tenga moños Y parece ser que no le acaba de convencer Seohane Era nuestro bail Pero parece ser que El moño es broma, a ver si hay alguno que se lo cree Bueno, el chongo ¿Cómo le llamas? Sí, coleta Sí, pero digo que no es que no le guste por eso Ah, ya Bueno, bueno, sí, sí Y luego dirán No han dicho que no viene Porque aquí Porque tiene maña Eso es A ver, hay otro futbolista que parece Que parece que le hace más tilín A Yago Barrasate Que el otro día lo subí ahí en En Instagram Instagram Voy a decir cuántos partidos ha jugado Y todas esas cosas Porque al final Pero quién fue, no me acuerdo Sí, subiste uno Pero Sí, ahora lo voy a decir Ahora lo voy a decir Como que no tuvo trascendencia, ¿no? No tuvo, no tuvo Nadie me creyó Pero si ahora sí huele, más o menos Ya Se está ahumando la hamburguesa Parece que ahora Tiene Lo tiene Osasuna Entre sus Favoritos Digamos, ¿vale? Es un futbolista de 23 años ¿Vale? Que se llama Don Fran Villalba Ok Que además coincidió Con Yago Barrasate La temporada 18-19 Ya lo conoce Es un futbolista del agrado También de Braulio Porque es de la cantera de Valencia Que también lo conoce Porque también coincidieron allí Y es un futbolista Que pasó por el Almería Por el Birmingham En inglés Y ahora está En el Sporting De Gijón Ha jugado 34 partidos Es decir, prácticamente todo Juega de medio centro Ofensivo Un poco el puesto de Darko Lo que está jugando Osasuna En el puesto de Darko Puede jugar también de extremo O de medio centro Un poquito más atrasado Pero yo creo que Osasuna Si acaba fichándolo Y que ahora mismo Osasuna Lo ve con buenos ojos Pues yo creo que apuestan Para que juegue en el puerto de Darko En ese 4 1 4 1 Sería un poco por detrás del punta Es un futbolista que no tiene demasiado gol Solo ha metido 4 goles En segunda división Con un Sporting de Gijón Que está bastante flojete La verdad Pero que es un chaval Que tiene 23 años Y que ha jugado en equipos Pero como lo ves Como segundo puesto O inversión a futuro Saliendo a Darko en un futuro O como lo ves O si lo que es Yo creo que A ver Tiene contrato Con el Birmingham City Hasta el 30 de junio ¿Vale? Está cedido Se acaba este añito Sí Entonces Yo diría que ahora mismo Está por delante de Seovane En las preferencias Del Club Atlético Sasuna ¿Vale? A mí es un momento Que tampoco me seduce demasiado Es decir que El otro día lo vi Ayer En concreto Con el Almería ¿Ayer? No sé si Espérate Igual me estoy equivocando Bueno no importa A lo mejor subo este video En un mes Y no vas a decir ayer Bueno Pues un futbolista Que yo no lo he visto demasiado Pero que Hay gente que dice Que está haciendo una gran temporada En un Sporting Eso que no está En muy buena línea A mí me parece Seovane Me fue futbolista Este está valorado En 2,5 millones de euros Fran Villalba Pero Por lo que sea Pues Seovane Será que piden más dinero O que no lo ven lo suficiente Tal Que se yo Al final La chuleta es la chuleta jefecito Sí No sé si es la chuleta O los gustos Ya sabes que los entrenadores Son caprichositos Entonces Bueno Parece que ahora mismo Don Fran Villalba Tiene bastantes números Para ser Fichaje del Club Atlético Sasuna Otro rumor Becario Para la portería Puta madre Seguimos con eso Pobre pinche Seguimos con el casting Juan Pérez Acordaos que teníamos A Sergio Asenjo Bueno claro Es que este vídeo Que yo grabé El becario lo perdió En la inmensidad En la inmensidad Del océano Así que No tenías tanto humo jefecito Ya tenía Bueno Sergio Asenjo Era otro de los que sonó El portero del Villarreal Sonó como posible Futurible Pero Sergio Asenjo Pero Sergio Asenjo Pues a ver Pide mucho dinero Pide media narcolancha Y no estamos ahora mismo Por cierto El otro día Pillaron una Una fábrica de construcciones De narcolanchas Ahí en 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 Galicia Becario Yo creo que estabas ahí Estaba diciendo A ver si no viene el becario Pero no no Ha venido eh Yo me quedé Pendejo Con la granja Que agarraron en Olita de marihuana Aquí en Navarra Es que No mames Es cáñamo Cáñamo las nalgas El cáñamo se fuma aquí Y en China No sé Güey 67 hectáreas Es lo más grande O sea Güey Ni México Ahora sí pinche Los capos en México Dijeron No mames Pinches navarros Están cabrones La mitad De la mitad Y además En la línea de lo legal Sí sí O sea Cero violencia Machismo Feminismo Golpe No 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 Güey yo Yo hago cáñamo Güey 64 hectáreas De cáñamo No mames Es para esa cosa Del CBD O como se llama Esa mierda Las nalgas El CBD El CBD No sé Muy cosas Sí sí Para sacar Para extraer el CBD Lo que pasa es que Estos güeyes Muy vergas Estaban haciendo el cáñamo Para hilo de cáñamo O sea para la fibra Pero pues ¿Por qué no esto Que no sobra Lo mandamos por aquí Y también generamos Dineritos Güey tú sabes El billete Que sacaban de eso No 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 Millones de euros Güey para que te suba En Estados Unidos En la extracción del CBD Y todo esto Está siendo uno No sé si es el segundo O tercer negocio A nivel Estados Unidos Más rentable Sí sí Y en Navarrita 60 Güey yo me quedé pendejo Me quedé pendejo Vale Está bien Pero bueno Sigamos Está bien Que no sé Que si la gente cultive O que la policía Lo detenga No tengo claro Sí no sé Que fue mejor Pero pues el CBD De tal manera De tal manera Los señores policías Fueron un poquito Perretes ¿Por qué? Porque a ver Si ya sabían que eso estaba ahí Desde hace tiempo Por eso es lo que yo no entiendo Cabrón no mames No puedes tener 67 hectáreas De cáñamo Y Que no lo hace para nadie Güey Y creer que Batman existe No mames Hay algo ahí raro Güey ¿Cuánto pinche cáñamo vendes güey? Esperaron a que empezaran a vender Antes de que vendan Además te voy a decir una cosa Que se me hace una mamada Mis queridísimo Departamento de Policía de Navarra El puto cáñamo Se genera en Latinoamérica Como O sea ¿Cómo te explico? Que el cáñamo Mucho Mucho Puta madre Ahí mira cáñamo Levantes el teléfono Cualquier industrial de Europa Yo te puedo apostar Que le compra cáñamo A Latinoamérica ¿Qué pitos hacen 67 hectáreas De cáñamo? Que yo no sé si es legal o no Es que no lo sé Pero déjate que es legal No, que no será Si los han detenido Pero déjate que es legal No, no, no Es que rozaba la línea De la legalidad Estaba dada de alta Como cáñamo Como la ¿Sabes cuál es el lío de cáñamo? Es durísimo Pero estos güeyes El back office Era en realidad Vender CBD Entonces Lo que me llama la atención Es eso güey O sea Ah, pues mira Tengo una fabriquita de cáñamo De 200 metros cuadrados Y le vendo a un artesano En la calle De no sé dos Vale Demasiado Demasiado grande Para una Para poco Bueno, pero eso se puede exportar A otros países Pero no puedes competir Con Latinoamérica Y otros proveedores ¿Por qué no? Pues porque no Primero Punto número uno El puto cáñamo El hilo de cáñamo Vale Peanuts ¿Sabes lo que es eso? Nada Es una fibra Es una fibra Dos El puto euro Es carísimo ¿Qué pito es un güey en Suiza O en algún lugar Que realmente tenga un volumen De consumo de cáñamo Le va a comprar un güey en Navarra? Es el cáñamo más caro Del puto mundo Puede ser O sea, te estoy hablando Pensando de que un euro Son 25 pesos Y en México Con 25 pesos Puedes comprar como 28 kilómetros de cáñamo ¿Cómo se acabó hablando esto? No, no Pues no sé Pero está poca madre Entonces Claro Cuando lees toda la noticia Y eso Como buen mexa Como buen latino Dices Güey, no mames Aquí Cerebro de chorlito De la policía O sea, alguien Me corto uno Y la mitad del otro Que alguien sabía Por favor Estaba Coludido eso Y ese güey Vio como que de repente Su nombre ahí En la culebra Y dijo Mejor ahorita me tiro Los agarro Antes de que me atonen a mí No mames No sé Yo no me voy a mojar En eso Yo No, yo sí me mojo Güey O sea, es algo Güey Tapar el dedo con el sol El sol con el dedo Bueno, se acabaron La apología de las drogas Fuera, venga No mames No droguéis, niños Ya, de vuelta Es que en estas cosas De semidrogas Yo no mames No, no, no No, déjate de semidrogas A mí esas cosas De que De tal manera A mí esas cosas De que pseudo Hacen su trabajo De repente Se la maman Están más coludidos Güey, no mames Mucha Aquí hay mucha No, las drogas Y luego todo el mundo Vamos, paseas por lo viejo Y huele a marihuana Más que a A picho tortilla Otra No acabamos nunca Mis queridos amigos De la zona De la placita De mercaderes Por favor Ya sé que no me están viendo Porque no mames Ustedes nada más ven El 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 Algunos nos ven Porque ya me han parado Ahí varias veces No, no, no Pero específicamente Hay tres individuos que hay Que yo sé que no nos ven No mames Dejen de fumar Mota Cabrón Te lo juro Estoy en mi tienda Y digo Es gratis Es tan cabrón Está cabrón Como le meten a Luzboca Hay mercaderes Tenemos de todo No mames Sí, sí, sí Tenemos pintores Tenemos Sí Y Trujillo Bájale el volumen Anda Un poquito Cambia los pinceles Trujillo Mira que habrá sitios En Manuela Para pintar Dale variedad Busca sitios Ya Joder Madre mía Madre mía Me encanta Además me llevo muy bien Con él Pero sabes que me encanta Que pones su cuadro Así Y el güey lo ves Que está pintando así Y dice No mames Está pintando la catedral Cabrón Porque tiene en fondo La catedral Y lo ves ahí Pasas lo ves No mames Está pintando un árbol Y sabes que lo más que hago Que luego van Van turistas y eso Y los damos cuenta De que están así Y empiezan a ver el cuadro así Y hacen así Como Acá ¿Qué fumaste? No Los tres de atrás Sí Bueno Pues nada Que estábamos hablando de rumores El humo de Ah es que estábamos hablando De humo de roncillo Y pasó a ser humo de cáñamo Sí, sí Bien hilado Bien hilado Bueno Sergio Senjo No va a venir Joel Robles Otro futbolista Tampoco va a venir Otro portero Pero a ver jefecito Juan Pérez sí se va a este O sea sí Juan Pérez Ya se dijo Es que sí Pobre güey Ha pedido salir cedido Vamos a ver si lo colocan La gente dice Ah seguro que va a encontrar Bueno ya veremos Fácil no va a ser Y además siempre ser Hijo ser un portero Que no destacaste El problema es que También te la juegas Porque claro Si tú te vas Va a venir otro futbolista Y van a traer un portero contrastado Entonces Un portero ya Con cierto nivel Que ha jugado Muchos partidos A lo mejor no vuelves O sea que Si tú te vas Es muy difícil Que vuelvas ya Con 26 años Si se va Ahora Volverá con 27 Pelígono Bueno pero En esta vida El que no arriesga No no Viene yo Vamos Sergio Herrera Tiene prácticamente La misma edad que él Creo que tiene un año más Entonces Sí pero Herrera acaba de renovar Los dos Separados Esperánticos De Real Madrid Tú sabes como sube El caché eso Eso está acabando Mundialmente Hoy yo creo que Sergio Herrera Fue uno de los porteros Más hablados En la última semana Entonces Benzema Benzema Le paras dos penaltis En el mismo partido Y sales hasta En el En el diario De Wisconsin Sí 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 Me queda claro Me queda claro Eso Sube la cotización Su representante Estaba contento No tomame La prima La prima Por eso Ah que quieres Ah que lo quieres Ah mira Te paso mi número De cuenta mi chavo Para empezar a hablar Conmigo Lo que pasa es que luego Le pasan los vídeos De otro día Y bueno Siquiera le mando el vídeo Al Atlético de Madrid Bueno pero eso es lo bonito De Osasuna Esa bipolaridad Encarna perfectamente El espíritu de Osasuna Depende el día que me dé Depende el día Eso es Puedo parar cinco penaltis O que me metan Por debajo de la pierna Yo creo que Yo creo que está dentro De los porteros Que más penaltis para acá O sea Es muy normal De repente Penaltis Ah lo para O sea Yo he estado en el Sadar Viendo un penalti de esto Y si tener absoluta Plena confianza De que Uy lo va a parar Y Boco lo para Sin embargo Con otros No han tirado 17 Y ha parado 8 Es que no mames Es un 50% Eso como portero Es una locura O sea ni Oblak Ni De Gea Ni Ha habido partidos No este no es su récord Ha parado 3 En Cádiz paró 3 penaltis Si le repitieron uno Y lo volvió a parar Y si una locura No no O sea me queda claro Que es un Es un animal En reacción O sea Es Si si No no Es un tío Que es pura chispa Entonces Y además es intuición También Porque las lee muy bien Y le gana la guerra Psicológica a Benzema Porque le marca Primero le marca aquí Y Benzema le tira ahí Y para Entonces luego le marca Al otro lado Y Benzema repite Y él vuelve Se la comió todita Pincho Benzema No batió Y no las tiró mal Y además ojo eh Dos penaltis Pero a Benzema Si si Y bien tirados Además que no los tiró ahí O sea porque Se lo paró a Indica Pues bueno Pobre Indica Y juega el wey Pero Hay un Indica jugando En el En el intras de Frankfurt Pero no lo nega Nuestro Indica No 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 Pero es Creo que es africano Pero se escribe Indica N D I N K Indica 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 Yo digo Este será el Indica Que busca becario Creo que no es Es que nunca debutó En la foto de Viviendo en Rojo Creo Creo que nunca lo pusimos No sé A un partido jugó Le tengo cariño Indica Pues nada Salúdale Bueno Eh Que más Pues pocos rumores más Ahí en esa posición Seone parece que no Fran Villalba Parece que sí Y un portero Lateral izquierdo Hay un rumor incipiente Becario Que dice que El Atlético de Madrid Dice Quiero a David García Pero no te doy 20 millones de euros Te doy 15 Y Manu Sánchez 15 Y Manu Ah Eso es un rumor Incipiente Entonces Mi pregunta es Perdonar 5 millones de euros Al Atlético de Madrid Más el IVA correspondiente Porque sería 20 millones Masiva A ser un equipo español O Es una buena operación Porque Tasamos a Manu Sánchez En 5 millones Un futbolista internacional Sub-21 Joven Con trayectoria Que ya ha estado aquí A jugamos el partido En primera edición ¿Os parecería buena? ¿Mala? ¿Le pediríais la guita completa Al Atlético de Madrid? ¿Nos quedamos con Klerk? Que puede venir también Parece ser Cote Acaba de arrancar ¿Tú cambiarías? ¿Tú harías esa transacción? ¿15 y Manu? Yo sí Yo sí A ver Vamos a ver Si David García se va a ir al Atlético de Madrid Que es una posibilidad Yo 15 millones de euros Y un futbolista Con franca progresión Como Como Manu Sánchez Sí Yo si le hago un contrato largo A Manu Sánchez Un contrato de 5 años Y un contrato Que ponga 25 millones de euros En cláusula Yo lo fichaba Sí porque en realidad Klerk no nos trae nada Yo creo que A ver Klerk tiene 30 para 31 Y Manu Sánchez tiene 21 años 20 años Sí, sí, sí Entonces Es decir Son 10 años de carrera Y yo creo que Manu Sánchez va a ser Mejor futbolista De lo que ha sido Klerk Que además a la venta Manu está en 6, 7 milloncitos 5 millones de euros Lo revalorizas Lo vendes dentro de 3 o 4 temporadas Por 20 millones de euros Mira Yo creo que no sería mala Sí, sí 5 millones de euros Dejar de ingresar por David García Es verdad Pero aún así Si sigues teniendo 15 Y tienes un futbolista importante No, no, no Que sabes que te va a rendir No, tienes 20 Bueno, tienes Bien, sí Pero 15 en cash Porque Manu Sí En un año no vale Esos mismos 5 Es posible Es posible Pero tienes 15 en cash Para poder fichar Otro centrado Ah, no, pero por supuesto No, no No, pero por supuesto Es un central ¿Y a quién metes a David? Pues traes un central Si traes un central No recorres un poco a Aridane Y dejas ya a Juan Cruz junto Y a Manu Yo traería un central Un central bueno ¿Sí? 7 millones de euros La mitad Híjole Esa zona es bien collón Bueno, ya Pero claro Pero tendrás que apostar O apuestas por una dupla Aridane-Juan Cruz Que tampoco estaría mal Por eso te digo Aridane-Juan Cruz O sea, yo así Así Nacho Vidal Aridane-Juan Cruz Y Manu Buena, eh Sí A mí Juan Cruz De central Me gusta Y mucho Bueno, y de lateral también Pero de central Pinche Juan Cruz Ha evolucionado Como me queda claro Y es un futbolista Que aprende Y se le ve Y tiene interés Y dice No juego Y sigo Y sigo Y sigo Todo lo contrario a Torres Pues eso No juego Me da igual ¿Y qué tengo que hacer? Mister ¿Qué hago? Me siento al banquillo Oye, mister ¿Qué quiere que haga? Yo, salo Que usted me pida Y el tío Trae todos unos refresquitos Pues sí Pues seguramente Unas Coca-Cola Manu, preséntame a tu hermana Dicen por ahí Dicen por ahí Bueno, entonces La cuestión es que ¿Os parecería bien eso De que Perdonemos 5 millones A cambio De Manu Sánchez O 20 kilates masiva No los pierdes Si lo ves así Ok, te vendo Te vendo a David García ¿Cuánto 20 vale? Échamelo Ahora te compro a Manu Ahora le toma 5 Igual Igual la diferencia Por eso O sea, no los perdemos Está a poca madre Y además me queda claro Que Osasuna quiere a Manu Por eso lo está pidiendo Y el chaval se ve perfectamente Que está muy a gusto en Osasuna Yo creo que sí Yo creo que el mocete Se quedaría a gusto Y la edad que tiene Sabe que en cualquier momento Va a despegar Y acabará otra vez En el Atlético O en algún lugar Es que Osasuna El Atlético de Madrid Ha fichado a Reinildo Y ya le tapa Entre Reinildo Pero siempre está en Valencia En Villarreal Equipos tochos Que dirán ¿Viste, chavalín? Bueno, está complicado Bueno, pues eso El Watford Rumores El Watford va a bajar Va a bajar a segunda Sí, güey Pero tiene millones de euros Envertidos en 100.000 jugadores Pero va a bajar a segunda Ya Primero Portero Pausa Chisme Hamilton Luis Hamilton Y Serena Williams Están liados No, quieren comprar el Chelsea ¿Ah, sí? Sí Pero por separado Han hecho ofertas diferentes Ah, no Yo pensé que en conjunto No, no, no Por separado ¿Ah, sí? Creo que sí Bueno, eso es lo que entendí yo De las noticias Ah, vale Pero, bueno, igual no, ¿eh? Igual se han unido ahí No sé, no, no, no Estoy viendo Ayer empecé a ver El método Williams La película está en ¿La de Will Smith? Sí, en HBO Max Ah, no la he visto, no Está curiosa La historia de Bueno, la interpretación De la historia no real He visto la mitad solo Pero me parece curioso Porque la mitad Nadie ve una película a la mitad Yo sí, porque me estaba durmiendo No, muy mal Soy un abuelo Muy mal Yo llego a las 12 Y me desconecto Como los búhos A las 12 estoy en la flor de mi día Yo no Yo estoy la mitad Bueno, entonces Portero Ahora mismo El más Puesto ahí En el top Es el portero del Villarreal Aitor Fernández Que no habíamos dicho Aitor Fernández Suena como posible sustituto De Juan Pérez ¿Vale? Ok Buen portero Este año no está jugando Está jugando Cárdenas Pero A mí parecería un buen portero Si el levante baja Aitor Fernández Podría convertirse En portero rojillo Lateral izquierdo Tenemos Carlos Kler Que parece que puede venir O La posible operación David García se va Manu Sánchez Llega A Osasuna O No necesariamente Sino que Al Atlético de Madrid Abonaría los 20 millones Y luego Osasuna Se podría quedar con Kler O Fichar otro lateral O fichar un central O dejar a Juan Cruz De lateral Que esa es otra posibilidad Bueno Esas son las posibilidades Que hay Luego Otro rumor Fran Villalba Está ahí Bastante calentito Ahora mismo Es el top 1 Para fichar Para Osasuna Jugador del Birmingham Cedido al Sporting de Gijón Cedido al Sporting de Gijón Buen futbolista A mí me gusta más Seovane Pero ahora mismo Seovane ha caído un poco En el ranking Ya no es Como parecía El primer fichaje de Osasuna Así que Toca esperar Osasuna sigue buscando Un extremo izquierdo Porque el otro día Quique Barja No dio la altura En el partido del Real Madrid Lucas Vázquez Parecía Maradona Y Quique Barja No Bueno Pero está Viene Tiene que agarrar racha Lleva un año Para lamentar Y luego García Hice un muy mal partido también Yo estaba lesionado No sé qué le pasaba No se enteró de la fiesta Con el Real Madrid Extremo izquierdo Y adelante No va a venir nadie Yo creo que saldrá Barbero Que el otro día jugó Los minutos de la basura Tres minutos Y digo No tengo a quien sacar Venga saca a Barbero Venga Barbero O sea Bueno ya me hubiera gustado Ser Barbero Jugar tres minutos Contra el Madrid No se lo cree ni él Así que tú Paciencia y aguanta Que algún día jugará Por lo menos Tienes una foto Brincando así Benzema por ahí Modric Pepe Ah no Pepe Marcelo Por allá Pepe Dice butragueño Butragueño En el palco Ahí viendo Bueno Becario Que nos vamos Que tenemos cosas que hacer Que nos están esperando Así que nada Rumorcetos Rojillos Este año creo que va a haber Pocas novedades Cuatro fichajes Y esperemos este año Ir con el palo Habrá que volver al palo Pues ya a ver Si ya no salen las puertas Ir con el palo Si si ya están abiertas Ya están abiertas Y nada Nos vamos Viviendo en rojo Ah y lo último El partido Osasuna Español De la liga femenina Que se juega en el ascenso Va a ser en el Salad El día 15 de mayo 14 o 15 de mayo ¿Sabes qué hora? Más o menos No pero Coincide que Osasuna juega Contra la Teti Bilbao Bilbao Y ese partido Becario Ese partido tenemos que ir ¿No? Puta madre Ese partido No te lo puedes perder ¿Quién va a ir a verlas? Esperemos que sean listos Y no hagan coincidir ambos partidos No se saben los horarios aún Pero Claro Sería Paradójico Osasuna Femenino Que está a un punto del líder Solo sube las primeras Y está ahora mismo El Levante El Levante Primeros Y luego está Osasuna empatado con el español Un partido que se juegan Hay casi el ascenso Y la última jugada El último partido de liga Si Osasuna sigue con acciones Contra el ESM También Se jugaría en esa edad Así que Rumor a rojillos No vamos Viviendo en rojo Vamos a ver si trabajamos un poco Adiós No vamos a ver si trabajamos un poco No vamos a ver si trabajamos un poco